Este es un servicio profesional que se llama comunidad terapéutica y se basa en un modelo de atención conocido como comunidad terapéutica europea, que se caracteriza porque el personal que atiende a los niños principalmente es personal ya profesional, de las áreas de la salud mental como es la psicología, la psiquiatría, trabajo social, medicina y enfermería. Los atendemos menores desde el 2006, niños menores de 18 años, desde los 8 años hasta los 17 años, 11 meses, les ofrecemos el servicio de rehabilitación de adicciones y como están en edad escolar, la mayoría de ellos llegan con rezagos académicos, entonces lo que nosotros hacemos es ofrecerles un espacio, tenemos escuela todas las mañanas donde ellos se regularizan y recuperan los años perdidos para lo que es muy motivante porque encontramos que una de sus características es el fracaso escolar, son niños que tuvieron problemas de conducta y aprendizaje y aprendizaje que no fueron atendidos de manera oportuna, más estar en un contexto vulnerable como familias donde hay adicciones o zonas donde hay mucho consumo y ser expulsados de la escuela a muy temprana edad los pone en este riesgo, entonces cuando ellos que llegan con la idea de que no van a poder rescatar esos años escolares de vida, les motiva mucho y muchos por eso se quedan, por el deseo de terminar la escuela. Sigue siendo la mayoría, 8 de cada 10 comenzaron el consumo con alcohol o con tabaco y 2 de cada 10 iniciaron con alguna droga ilegal, principalmente la marihuana, porque por tener acceso a ella, entonces siguen siendo el alcohol y el tabaco las puertas, las que abren la puerta al consumo de otras drogas ilegales y entre más pequeños inicien este consumo de alcohol y tabaco, pues más riesgo de que pasen a las drogas ilegales. El promedio es 10, 11 años que inician y a los 12 ya están consumiendo drogas ilegales. La marihuana sigue siendo la droga más común, pero la más dañina que consumen son las metanfetaminas o el cristal, como lo llaman ellos. En algunas familias es visto como una gracia, como algo gracioso y divertido, que el niñito le beba la cerveza que dejó el papá a medio terminar e incluso verlos bebidos es una forma de divertirse con los niños. Ay, mira, ya está borrachito. O los padres son los que les invitan, sobre todo a los varones. Es que como es hombre, pues que beba, ¿verdad? Entonces la masculinidad está conceptualizada y asociada con el consumo de alcohol principalmente y eso pues influye en que inicien a una edad muy temprana el consumo, ¿sí? En 1994 que comienzo a trabajar en centros de integración juvenil, había una mujer que llegaba a solicitar el servicio de tratamiento por cada 12 hombres. Ahorita por cada 4 hombres hay una mujer. Entonces sí ha aumentado, aunque no en la misma proporción que los hombres, pero sí lamentablemente. El promedio de consumo de ellas es entre los 12 y los 16 años y también lo común es que comiencen con el consumo de alcohol y tabaco y luego la marihuana y después pasen al cristal algunas de ellas. Cuando asiste una mujer a pedir atención, nosotros hemos identificado que les cuesta mucho trabajo llegar a tratamiento por la falta de apoyo de la familia. Los hombres son muy protegidos y apoyados por sus familiares. Las mujeres no. Las mujeres son muy estigmatizadas, muy rechazadas y muchas de ellas no llegan a tratamiento porque la familia no las apoya o porque tienen que cuidar a sus hijos. Entonces, pues esa es una cosa que es importante. La mayoría iniciaron el consumo con una pareja, con una pareja que las indujo y que puso como condición de la relación que fueran compañeros también de consumo o mujeres que sufren mucha violencia, mucho maltrato. Entonces, pues esto ha agravado la problemática y también los tratamientos en principio son dirigidos para hombres no pensados en mujeres y que sus condiciones de consumo son diferentes. Pero las mujeres son las que se recuperan más, de las que más se recuperan. Afortunadamente el factor ser madre de familia influye y apoya, apoya esta recuperación mayor. Y eso pues influye en que inicien a una edad muy temprana el consumo. Bueno, ¿algún último mensaje que nos guste dar? Pues tenemos una problemática de adicciones severas y lo lamentable es que la gente de Zapotlán el Grande no esté enterado que estamos aquí en Ciudad Guzmán, un hospital para niños y adolescentes. Y le digo hospital porque hace una diferencia importante entre lo que es un anexo. En el anexo no hay personal profesional. En el Centro de Integración Juvenil sí lo hay. Estamos en la calle Cuba 629 Colonia Bugambilias y la atención al público es de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 6 de la tarde, donde se le brinda información a la gente y se le toman datos para valorar e ingresar casos. Y somos gratuitos. Y si tienen adultos, nosotros los derivamos a centros de Tecomán, de Manzanillo o a Guadalajara, porque nosotros somos exclusivamente para varones menores de 10 años.